Alex Salinaga, ¿quién es el mejor jugador de la América? Dime uno. Bueno, yo iría más con Sendejas que con Hidalgo, porque Sendejas es mucho más efectivo. Hidalgo es un tipo que en esa posición le da un buen manejo a la mitad de la cancha, le da cadencia, pero no es realmente decisivo como lo es Sendejas. A mí me gusta mucho más Sendejas. Fernando Ceballos. Yo me quedo... Ah, yo pensé que querías lo del jugador. No, te voy a preguntar una cosa. Ya te iba a decir que es Memo Ochoa, pero bueno. El responsable de los nueve triunfos de la América es ¿directiva, entrenador o jugadores? Yo creo que ha sido el Tano, ha sido la clave de este América, porque hay que recordar en qué condiciones lo agarra, y eran prácticamente los mismos jugadores, y era la misma directiva, y ve ahora dónde lo tiene. Por sí terminó muy bien la temporada pasada, hoy le trajeron dos o tres jugadores para reforzar al equipo, pero creo que el bastión del proyecto ha sido Ortiz, o sea, el que ha sabido hacer el grupo, el que ha sabido poner a los jugadores en su sitio, el que ha hecho comunión, el que ha hecho buen vestuario, el que ha estado al frente del equipo, yo creo que es el Tano y es a quien hay que darle todo el crédito. Blanco, tú llevas varios días diciendo que la América no va a ser campeón. No. ¿Por? Yo creo que hay equipos... Bueno, ya mencionaba Rafa a Pachuca. Yo veo al Pachuca ahí, a la par de la América. A la par de la América, y te pondría a los del norte de peligro. Yo creo que Tigres puede despertar en Liguilla. Será de cuidado. Entonces, digo, entiendo que estén eufóricos, entiendo toda esta euforia, pero el americanismo sabe que no ha ganado absolutamente nada. Lo saben. Lo saben. Y la historia reciente nos demuestra que la América se ha quedado corto en Liguillas. No me parece que este animal indomable que nos venden sea un animal de Liguilla. Se respira el mismo ambiente que con Solari, André. No, no. El mismo ambiente, claro. Es muy diferente de que... Percibes lo mismo. ¿Pero qué olías tú? El primer año de Solari, Rafa, no hablaban del récord de puntos. Claro, exacto. Del Real América. Del Real América. De que el tipo venía del Real Madrid. Lo mismo. Que había instaurado un estilo europeo en América. No mal recuerdo, Santiago, siempre se le criticó porque nunca gustó cómo jugaba el equipo. La manera de jugar. Se aplaudían los resultados y ante el resultado no podías decir nada porque era sumamente efectivo y dominaba lo que hacía. Pero siempre se le criticó por la manera. Pero se le daba como... No me digas que este equipo... Pero no se le ponía como candidato número uno a la América de Solari. Claro. A eso voy. No, no, no. O sea, con los números que hacía. Pero tú dices que... Porque el argumento... Es que el argumento era el mismo. El argumento era el mismo. Este América es imparable. Nadie le puede ganar. Récord de puntos. Y al final no ganó nada. Fernando, ¿va a ser campeón el América? No. No, yo también creo que... Se están sintiendo campeones antes de tiempo. Y eso generalmente se puede pasar factura. El América. El americanismo en general. No todos. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Me gustaría que Alejandro Blanco... Sí. Me explicara... ¿Cómo son los animales de liguilla? Ah, bueno. Animales de liguilla... Cuidado si Pumas entra, ¿eh? Cuidado. Nadie lo quiere. Yo te voy a decir una cosa. Cuidado. Estamos hablando de animales de liguilla. Bueno. Está la... La historia reciente de los Pumas también lo avala. Un animal de liguilla que pocos pensaban que Lilín iba a llegar hasta una final, ¿no? Por ejemplo. En serio. O el Atlas de Coca, también otro animal de liguilla. Primero de los tres que quedan, Puebla le va a quitar. Y ahora el animal de liguilla, matas a la América... Hay cuatro equipos que están cerrando muy bien el torneo. Tigres con Iñac, ¿no les parece un animal de liguilla peligroso? A Tigres. No. Ahí está. Aunque el torreo se me quede viendo así con cara de... Santos está cerrando algo. Santos está cerrando muy bien. Pero si algo pasa con América, es un equipo de liguillas. ¿Cuándo? No, pero ya recientemente no. No, obviamente ya... Recientemente el animal ha estado dormido en liguilla. Tiene como cuatro años que no es un animal de liguilla. Y Tigres también. Chivas lo eliminó en una liguilla. Sí. Bueno, y Chivas entonces... La última vez que se vieron, ¿no? Entonces Chivas es un animal de liguilla. No, pero Chivas... Cuando llega, ¿no? Yo no lo pongo en esa categoría. La sabe jugar. La sabe jugar y cuando llega Chivas... Está ahí. Por eso. Y América no. Los últimos cuatro años no los ha sabido jugar. Ah, no ha jugado. Ah, está bien. Bueno. ¿No dicen los americanistas que no ser campeón es un fracaso? Sí, eso sí. Lleva cuatro años fracasando. Ahora, lo que es diferente es ir a un animal de liguilla es que sea campeón siempre. Bueno. Y Tigres no es que llegue y es campeón siempre. O sea, si fuera un animal de liguilla dominante, veríamos a la América en las finales. En las finales cada liguilla. Pero no es campeón siempre. Pero lo que lograste. Tú sí captaste el concepto de animal de liguilla. ¡Gracias! ¡Gracias!